Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Camila Adivinen por qué estoy empezando este video en la cama Es que hoy ustedes van a estar decidiendo mi día Vamos a empezar con el desayuno ¿Qué ustedes creen? ¿Un vasito de agua o un pudín de chía? Escojan ustedes mi desayuno Bueno, yo espero que ustedes escojan el pudín de chía Porque yo me levanto con un hambre Imagínense que yo todos los días desayuno un sanduichito, un juguito y una avena Y pasarse el día entero con un vaso de agua Yo les voy a dar un tiempecito a ustedes Para que escojan bien Bueno, también puede ser que ustedes escojan el vaso de agua Porque ustedes saben que yo estoy tratando de bajar de peso Ustedes me quieren mucho y me quieren ver bien flaquita Eso también tengo que verlo como una opción positiva Bueno, Janet, te cuento que hoy vas a tener que trabajar cantidad para mi desayuno ¿Cómo va a ser, señorita? Prepara las calderas ¿Por qué? Mira, yo le puse dos opciones a mis seguidores O un vasito de agua o un pudín de chía Los dos son saludables Sí, porque el agua, primero tenemos que tomar agua cuando nos levantamos No, pero el uno o el otro, no los dos Bueno, el pudín de chía Sí, porque eso la mantiene más llena Exacto, vamos a ver el resultado Qué rico Hijo, pruébalo Abre la boca No, nada, Camila, cómetelo tú Ay, producción, hoy que yo te quiero brindar, hoy tú no quieres Aliméntate, Camila, estoy preocupada por ti Aliméntate Bueno, llegó la hora de vestirnos ¿Qué ustedes dicen? Me quedo en pijama en esta batica fresquita Ustedes saben así, toda glamurosa en esta batica O me pongo este vestido de pluma Con corona Con tremendo calor que hace aquí en Miami Porque esto es de gamusa Y ando el día entero con este vestido ¿Qué ustedes escogen? Voy a poner las historias Yo voy a votar por el vestido rosa Producción, de verdad que tú no ayudas Tú no aprecias Yo pensé que a ti te gustaba el rosado, eso está lindo ¿Cómo voy a andar yo así? El día entero en Miami Yo voy a votar por el rosado Ya voy a votar por el vestido rosado Es que ese vestido está cool para quedarse ahí Obvio que voy a votar por el vestido de ese rosa Que se ve que es un vestido vintage Es de pluma Es rosa y de pluma, obvio Buena elección, sin hacer Mari, ¿tú cuál escogiste? Mami lover, ve a mí mi historia Estoy en una llamada personal de trabajo Nosotros somos gente que trabajamos Gente que te duenda como estoy aquí Con mi financial advisor Con mi contadora Y tú en esta cosa Y al otro con la cámara ¿Qué tú dices rápido? ¿Pijama o vestido rosado? Vestido rosado Momento de la verdad Ay, Dios mío, vestido rosado ¿Viste, producción? ¡Yeah! Hijo, ¿cómo voy a andar yo por el sofrillo? El pluma, por todo Miami Chabacha, pero si eso es una belleza Bueno, me lo voy a poner para el baño ¡Tarán! Ahora falta el calzado ¿Taconcitos? ¿O botas de nieve? Oye, las botas están lindísimas Te pasas, producción Te pasas Escojan Ay, Dios mío, llévenme bien Oye, las botas con este vestido no pega Imagínense yo por todo Miami así Se fue Estoy nerviosa Yo voy a botar Por los taconcitos, ¿no? Sí Ajá Mira, yo voy a botar por las botas Porque yo sé de moda Y Camila no entiende que las botas le van a entrar durísimas Como ella a mí me quiere tanto Yo voy a botar por las botas Ok, momento de la verdad ¡Tacones! ¡Ganó tacones! ¡Sí me quieren! ¡Tacones! ¡Ganó tacones! Esta parte es emocionante Hora de pintar los labios ¿Qué ustedes dicen? ¿Rosado o azul? El azul es mi color favorito ¡Qué casualidad es! ¡Casualidad! Hora de la verdad Ahora no hay vuelta atrás Se fue Goodbye See you later ¡El rosado! Es que tú hiciste trampa, mea Tú estás influenciando a la gente ¿Quién dice? Mira lo que dice ahí Sí, pero tú dices ¿Quieren que me ponga el rosado o el azul? Estás influenciando Esa es mi manera de hablar Tocó el rosado Oye, ustedes sí me quieren Miren este colorcito rosado Ahora viene el peinado ¿Me quedo con el pelo suelto o me hago dos trencitas? Dale, pregunta sin influenciar Ahora me quedo con el pelo suelto o con dos trencitas ¿Qué cojo sin influenciar? Muy bien Ok, ok Pelo suelto y carretera Mira eso, un 77% Mis amores Ustedes me aman Y yo ustedes Bueno, llegó la hora de ir para la calle ¿Qué ustedes dicen? En mi Roll Royce Con mi chofer que me maneja O en bicicleta Con estos tacones ¿Qué quieren ver ustedes? El paso de no atrás Se fue ¿Qué tú crees que van a escoger Camila? Mis seguidores me quieren mucho Obvio que van a escoger el Roll Royce Pero mira Yo te quiero cantidad Pero yo creo que la bicicleta estaría más divertida No sé qué decirte Yo ellos van a escoger el carro Ellos son buenos ¡Ay, el carro! Yo quería bicicleta Qué gracioso Mija, pero eso es bueno para hacer ejercicio Tú querías carro Porque yo creo que tú no sabes montar bicicleta Tú vas a ver ahora Tú vas a ver ahora Si quieres, móntate hasta en la parrilla Fíjate Tampoco es que la ofi me ayuda mucho Aquí me hubiera servido más la... Sin excusa, Camila Niño, tú vas a ver A ver Ojo Pero hija, dobla ¿Qué es eso? No vas a dar un pedalazo ¿Cómo que no? Mira ¡Dobla! Ella no sabe doblar Ella no sabe doblar Tú no confías Camila, decido ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tú me lo pones ahí en la bicicleta? Porque los seguidores decidieron mi día Móntamelo ahí Tú corre al lado de la bicicleta, ¿ok? Ahora, corre, corre Mira, ahora sí puedo ¡Dobla, dobla, dobla! No, dobla tú Tú eres la que tienes que doblar El problema es el vestido Lo que tengo es que necesito a alguien al lado mío para la bici ¿Viste, producción? Que yo sí sé montar bicicleta Y no me vengas con trampa Que mis seguidores escogieron el Roll Royce Ahora vamos a escoger ¿A dónde vamos? ¿A Gucci? ¿O al Dollar Store? Escojan ustedes Vamos a revisar Momento del no retorno ¿Con sombrillo o sin sombrillo? ¡Ay, escogieron el Dollar Store! ¡Mentira! ¡Uy, cómo yo voy con esta pinta en el Dollar Store! ¡Mentira! ¡Sí, por fin uno bueno! ¡Mío, para el Dollar Store! Bueno, por lo menos nos vamos en el carro Porque está lloviendo ¡Vámonos! Óyeme Me llevaron durísimo con esto del Dollar Store Menos mal que escogieron el carro Porque el Dollar Store queda lejísimo de mi casa ¡Jaime! Vamos al Dollar Store ¿Están seguros que no quieren dar media vuelta? ¡Ay, qué pena! ¿Cómo voy a entrar así? Mira, la gente me está mirando Comprame un chocolate Una cosa que va con dólar ¡Qué pena! La gente me mira Mis amores, ya estoy en el dólar ¡Ay, qué pena! La gente me mira y me pregunta Que si yo estoy grabando un comercial aquí Vamos a escoger algo de comer Porque ya que hemos venido hasta aquí Creo que deberíamos escoger algo de comer Vamos a escoger algo dulce y algo salado Me encontré esta paletita que está por acá Helados México de Coco Yo espero que esto valga un dólar Porque esto en la tenda es dólar Y esto, Fury Hot Por cierto, produjo un otraje de dinero Porque no escogí cartera Los seguidores no escogieron cartera Yo no tengo dinero ¡Sí! Se fue Momento de descubrir ¿Qué ustedes quieren que yo coma? ¿Lo picante? ¿O lo dulce y refrescante? ¡Ay, es picante! ¡Hijo, cómo huele! ¡Hijo, huele! ¡No, qué rico! Esto es uno nada más ¿Cómo pica? La lengua ¿Cómo pica? ¡Ay, la lengua! Bueno, mi amor Esto se acaba aquí mismo Porque yo tengo que tomarme un vasito de agua Esto está demasiado fuerte Do a no, yo no lo apac, ¿no? ¡No! 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 Gracias.